Hola amigos de Fan Deportivo, espero que estén muy emocionados tanto como yo. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados que nos van a estar hablando un poquito más del proyecto de Ángeles de la Ciudad de México y cómo vienen a revolucionar el deporte de Ciudad Copa, el básquetbol, y cómo nos traen esta liga, este deporte, ahora a la Ciudad de México. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por aceptar la invitación en este espacio de Fan Deportivo. Amigos, estamos aquí con los dirigentes, los creadores de Ángeles de la Ciudad de México. Muchas gracias por bienvenidos aquí, darnos la bienvenida y estar aquí contigo y a todo tu grupo y tus aficionados. Gracias por la invitación Oscar, un saludo a todos los seguidores de Fan Deportivo. No, pues la verdad es que estamos muy orgullosos, muy emocionados con este nuevo equipo que entra de Ciudad Copa. Ya tenemos 10 equipos confirmados en Ciudad Copa. ¿Qué es lo que pueden esperar ustedes de la primera participación de Ángeles en esta liga? Pues mucha competencia, porque nosotros desde el principio dijimos que aunque fuera la primera temporada, nosotros no, y seguimos aprendiendo muchas cosas y seguiremos, después de que ya nos hayamos aventado el ruedo, después del 2 de marzo que es la inauguración, pues nosotros desde el día uno queremos estar buscando lo que todos los equipos quieren, que es el campeonato. No sabemos cuándo va a llegar, pero esa temporada, que es la primera, lo vamos a buscar. Entonces yo creo que la gente puede esperar y puede tener la seguridad que Ángeles de Ciudad de México no va a tomar descansos, no va a tomar, como dicen en el boxeo, el round de estudio. Aquí desde la primera campana vamos a dar el mejor esfuerzo dentro de la duela para darle a la afición las mejores alegrías en todo momento. Los jugadores no vienen a quedar en algún lugar que no sea un campeonato. Ellos tienen también logros personales que hacer, aparte de un average, un tema deportivo, un logro deportivo. La afición también les pedimos que nos acompañen, que estén con nosotros. Los socios y toda la organización pone de su parte también, pero es bien importante lo que haga quien logre lo suyo para lograr ese campeonato. Aquí me gustaría que entramos en una dinámica en la que les voy a dar una palabra y ustedes me van a decir cuál es el jugador que se les viene a la mente y por qué. Si yo les digo la palabra líder, ¿qué jugador se les viene a la mente? Van der Blum, porque él tiene una amplia trayectoria jugando alrededor de grandes figuras como Kobe Bryant que le han permitido todas esas experiencias desarrollar su estilo de liderazgo con el que ya venía, porque a veces el liderazgo es de las dos. Hay gente que pregunta si se nace o se hace. Yo creo que él nació ya con algo, pero qué calidad y qué magnitud de liderazgo. Eso se hace, se hace y se trabaja todos los días y todos los años. Y varias temporadas que él tiene ya que le han permitido ahora tomar a los nuevos jugadores, los más jóvenes y ayudarles y apoyarlos y con una dirección de lo que puede aportarles a sus carreras para llegar a ser jugadores que se desempeñen en los escenarios en donde él ha estado. Como en la NBA, en la G League, en diferentes ligas, también en el otro lado del Atlántico. Entonces, ahora también aquí en Sibacopa, que Sibacopa es una liga que ha ido creciendo mucho, cada vez tiene mejor nivel. Entonces, yo creo que por eso se me viene él, digo, nomás por decir uno, porque la pregunta decía uno, ¿no? Sí, al igual también que Francisco José menciona a Bander, pero también me gustaría mencionar a Luis Andriazi, que puede ser un líder complementando con Bander en el tema buena práctica y buen vestidor. Ok, sacrificio. Yo creo que, yo creo que sacrificio te diría que Daquan Bracey. Daquan Bracey, desde que estaba en su casa en Baltimore, él ya estaba por los domingos desde muy tempranito pegándole duro con la temporada de Sibacopa 2024 en mente, pudiendo haber estado descansando, creo que voy a llegar a la pretemporada y ahí vamos a entrenar y ahí nos vamos a preparar desde ahorita, porque es prepararte para llegar a la preparación y eso te va a permitir tener una preparación todavía mejor porque vas a estar construyendo sobre una base sólida de preparación física que tú ya tuviste. Y él luego, luego le preguntaba a Bobby, desde que estaba allá, sus inquietudes y sus inquietudes más fuertes sobre el venir para acá era, oye, ¿y dónde puedo entrenar aparte del entrenamiento que tengamos con el equipo? ¿En qué otro gimnasio me va a quedar cerca? ¿Dónde puedo prepararme mejor? Y todo eso es disciplina, todo eso es esfuerzo, todo eso es sacrificio. Desde muy temprano, siempre tener el enfoque en la mente y en los retos que tú quieres superar. Por eso digo que Daquan Bracey, que por cierto, él viene de la Liga de Turquía, la Liga de Belorrusia, de una amplia trayectoria que nos va a apoyar mucho al equipo. Igual, Daquan, lo vamos a llamar Day Day, como gusta que lo llamen. Y sí hay un tema ahí como jugador profesional donde jugó y no le fue muy bien en esa Liga, deportivamente muy bien. Entonces, como dice Francisco José, fue muy específico y siempre ha estado muy enérgico en venir a jugar. Siempre quiere estar activo. De alguna manera también tuvo temas personales, profesionales que no fueron. Entonces, el venir aquí a la Ciudad de México y también a todo fan deportivo, felicitarlos porque se han expresado muy bien de la ciudad. Su limpieza, su orden, el tema de la gente, las personalidades, nos han dado la bienvenida en todos los lugares que hemos estado. Y la verdad que eso les da tranquilidad y seguridad a ellos. Entonces, como dice Francisco José, pues todos tienen parte un sacrificio, pero creo que Daquan, muy curioso, porque dice, yo quisiera que lo que me vayan a pagar se lo opositen a mi mamá. Entonces, imagínate por qué tuvo una mala experiencia anterior, el tema ya de él. Entonces, Francisco José, oye, ¿cómo ves esto? Vamos adelante, dice Francisco José. Y los socios nos da un tipo de personalidad, pero sacrificio creo que sí lo ligamos a Daquan de ellos. Ahora que dice Bobby, del tema de la ciudad, pues a veces así como nosotros tenemos que promover el básquetbol aquí dentro de la ciudad, tenemos que promover a la ciudad al extranjero, con todos los jugadores, porque muchos nunca han estado en México, escuchan muchas cosas de México. Entonces, luego preguntan muchas preocupaciones que tienen para poderse venir para acá. Entonces, ahí nos toca a nosotros muchos de los temas que tocó Bobby ahorita, pues de cómo está la ciudad de México. Y la verdad es que no ha sido difícil, porque para mí es la capital de América Latina, es una gran ciudad. Entonces, en cuanto les compartimos algo, les hablamos de lo que pueden esperar de esta ciudad, les mandamos fotos, videos, enlaces, etcétera. Pues se sorprenden porque no es lo que esperaban, no es lo que han escuchado de nosotros los mexicanos y de nuestro país. Y ya cuando llegan, pues ni se diga. Pues la anécdota, Francisco José, estábamos ahí con un jugador que... ¿Desde dónde lo trajimos? ¿A de Azerbaiyán o de Luxemburgo? Sí, sí. Porque había varios lejos. Voló de Luxemburgo. Y estábamos en el tema deportivo, en el tema, pues así se puede decir, financiero, de una manera. Y uno de los socios manda un artículo de la Ciudad de México. Y eso fue parte importante para sentirse seguro y venir a jugar a México, a la Ciudad de México, con los ángeles de la Ciudad de México. Entonces, son temas tras cancha, tras eso, pero pues nos estás aquí obteniendo la noticia. La verdad que ha sido excelente respuesta de todo el público. Esperemos ahí también que haya. Seguro, sí. Ahora, la última pregunta. Revancha. Híjole, no le hubieras preguntado, Francisco José. ¿Cuál será? A ver. Pues revancha es cuando... Yo así lo interpreto. Cuando alguien te ganan y tú ahora quieres la revancha, ¿no? Híjole, es que no quiero repetir jugadores. No quiero repetir jugadores. Y los que se me ocurre que te quisiera mencionar, no les veo por qué tuvieran la revancha, porque les ha ido últimamente bien. Han tenido buenas victorias, van en ascenso. Por ejemplo, Nana viene sólido, cuesta arriba. Will también, pues no, está creciendo mucho. Yo te repetiría a lo mejor a Bander, porque Bander quiere regresar al NBA. Ya estuvo allá. Desconozco los motivos de por qué terminó fuera, pero va por su revancha y quiere, con Ángeles de Ciudad de México, regresarlo al mejor básquetbol del mundo. Y creo que lo va a lograr. Una revancha en tema positivo, ¿no? Regresarle al básquetbol del Juan de la Barrera, a la afición, positivamente, ¿no? Como una revancha que haya buen básquetbol, calidad. Y enfocarlo también a jugadores. Entre ellos hablan que han jugado en alguna división, otra división, en otra liga y todo eso. Y sí existe mucho el tema deportivo, revancha en ellos, porque hay jugadores, compañeros de ellos que han sobresalido, ¿no? Entonces buscan un foro donde, la verdad, pues, mostrarse deportivamente. Y sí creo yo, por ejemplo, que Will, Yacum y Nana vienen por esa parte porque mencionaron que haber jugado contra un jugador muy bueno y ese jugador muy bueno. Yo también jugué contra él y ese jugador ya está en G League, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos quieren llegar a su próximo paso, pues, lógicamente, G League o alguna otra liga importante, ¿no? Entonces, buscan este foro. Yo creo que, me repito, digo dos, pero creo que Nana y Will están en esa de revancha consigo mismo. Will con un excelente récord de puntuación en división dos de la NCAA y Nana con división uno, sí, pero ya tiene su mérito también, ¿no? Ha estado en las highlights de televisoras importantes con sus clavadas, con sus, de alguna manera, espectaculares, ¿no? Y una persona, un joven muy sano también. Entonces, creo yo que entre ellos dos, revancha deportiva positivamente hablando. Buenísimo. Y para cerrar, ¿qué es lo que nuestra afición, nuestros fans deportivos, pueden esperar de Ángeles este 2 de marzo? Pues, morir en la raya en cada partido. Yo sé que es imposible y sería muy, pues, irresponsable garantizar victorias de este juego porque, pues, el deporte no sabe lo que va a suceder, pero si algo yo pudiera decirle a la gente es que vamos a buscar el triunfo a toda costa, pero en los momentos peores en los que no se consiga incluso que la gente se haga con un buen sabor de boca, ya sea por la celebración del triunfo, por la celebración del logro de conseguir el objetivo que es ganar o por el gran juego que le dio, el gran espectáculo que le pudo brindar Ángeles de Ciudad de México a cada una de las personas que se hayan dado cita a Juan de la Barrera. Pues, al Fan Deportivo, la verdad, decirles que somos innovadores en el tema de estadística, de stats y todo eso que estamos manejando con cada jugador y queremos que todos los jóvenes de Fan Deportivo nos acompañen en ese tema, también puedan proponer a través de las redes sociales y ayudarnos a lograr deportivamente lo que nosotros queremos hacer y que ellos, pues, cumplan con asistir al Juan de la Barrera. Todos los Fan Deportivo los esperamos ahí y la verdad que ese es un tema que queremos lograr cada jugador donde tira, donde rebound, donde se mueve mejor, del lado derecho, izquierdo. Entonces, sabemos que nuestro Fan Deportivo está muy específico en el tema, desde una vez buscando, ¿no?, las estadísticas de cada jugador y eso nos interesa mucho de ellos, de todos sus Fan Deportivos. Buenísimo. Mis amigos ya los escucharon y son Ángeles de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!